En Veracruz la tasa de desempleo es de 2.7%, es decir, menor a la media nacional, que actualmente se ubica en 2.9%, afirmó Asunción González Montiel, subdelegado federal del trabajo. Por veda electoral no quiso puntualizar, pero afirmó que la entidad persiste la estabilidad laboral. La tasa de desempleo a nivel nacional tenemos 2.9%, y en Veracruz tenemos 2.9% a nivel nacional, y en Veracruz 2.7% de enero a marzo del 2018, por lo que estamos nosotros abajo de la media nacional. ¿Demandas laborales? Demandas laborales se encarga la Junta Federal del Trabajo, yo estoy en la subdelegación federal del trabajo. Aclaró que igual que en Veracruz, a nivel federal no ha habido huelgas, y a nivel local, efectúan inspecciones constantes para garantizar estabilidad laboral. Enero-marzo tenemos cero huelgas a nivel nacional y cero huelgas a nivel estatal, por lo que con esto podemos concluir que se encuentra Veracruz con paz laboral. ¿Por qué y cómo se han ido tratando? Podemos concluir que hay una paz laboral en virtud de que el único vehículo por el cual los trabajadores se puedan inconformar jurídicamente es a través de la huelga. Y en este rubro, Veracruz se encuentra con cero huelgas. Afirmó que la ampliación del puerto de Veracruz permitirá generar fuentes de empleo a favor de los veracruzanos. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales. Veracruz se encuentra con cero huelgas.